Hola, hola mis youtubers. Hoy vamos a hablar acerca del Guppy Koi Tusedo. Es una variedad de guppy muy poco común que tiene una coloración naranja, azul oscuro y blanca vivida tanto en machos como en hembras. Los machos también muestran esta coloración en todo el cuerpo y las aletas. Los guppies suelen ocupar el nivel superior de la columna del agua, aunque a menudo también se les puede ver nadando y alimentándose en los niveles medio e inferior. Tampoco tienen miedo de saltar, por lo que deben mantenerse en un acuario con tapa, capucha, pabellón o al menos con un nivel de agua significativamente más bajo. No comerán ni molestarán a las plantas naturales. Están a salvo con los peces pacíficos siempre y cuando no se sepa que los otros peces muerden la larga cola de los guppy. Los camarones enanos adultos generalmente también son seguros, pero los guppy pueden comer camarones. Los invertebrados más grande y pacíficos también pueden ser buenos compañeros de tanque. Los guppy se mantienen mejor en grupos pequeños. Si bien no son quisquillosos con la comida, el coitucedo guppy prosperará y seguirá siendo muy colorido con una dieta variada de alimentos carnosos. Los alimentos en escamas de alta calidad, gránulos y gusanos de sangre congelados o liofilizados se aceptarán fácilmente. Así que ya sabes, si tienes un acuario de plantado natural, no te olvides de un guppy coitucedo.